Dios poderoso, Dios maravilloso, bendito eres Hashem, gracias Elohim, gracias Adonai, bendito eres, gracias Elohim, gracias te adoramos, te adoramos y exaltamos el nombre, el nombre sobre todo nombre, Yeshua Hamashia, bendito el que vive, bendito el que reina para siempre, amén, aleluya, sea la gloria del eterno, sea la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Hashem te bendiga, aleluya, que el favor de Hashem esté sobre tu vida y puedas experimentar su amor, puedas sentirlo, puedas deleitarte, puedas acosarte del favor del eterno, puedas sentir su caricia, puedas sentir su cuidado, su cuidado, su cuidado maravilloso que él tiene hacia ti hermano, que él tiene hacia ti hermanas, aleluya, oh bendito es el que vive para siempre, adoramos y exaltamos el nombre de Hashem, el nombre del Dios vivo, aleluya. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 ale Éxodo, Shemot, Éxodo, 1 al 12 y 1 al 22. Tu rey, aleluya, aleluya, te adoramos, te adoramos, aleluya. Qué lindo es el Señor. Vaya buscando la Biblia en Shemot 1.12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Crecían de gran manera. De los egipcios temían a los hijos de Israel. Shemot 1.22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echa a Río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservar la vida. Aleluya. Qué lindo eres, Hashem. Qué lindo eres, Dios Todopoderoso. Hay que hablar del Creador. Hay que hablar del Eterno. Hay que hablar y contar sus maravillas. Aleluya. Oh, bendito Rey de Reyes. Acabamos de leer en Shemot, en Éxodo 1.12. El pueblo fue muy oprimido. El pueblo de Israel fue muy oprimido. Fue muy, muy oprimido. Llevaban. El pueblo de Israel fue muy oprimido. Llevaban una vida amargada. Mucho trabajo. En el barro haciendo ladrillos bajo el sol y la labor del campo. La labor del campo es muy fatigosa. En mi niñez trabajé mucho, mucho en el campo, en la siembra, en el recogido de café, sembrando, de hoyito en hoyito, de tierra en tierra, sembrando. Y ese sol fatigador ahí dando. No me cubrían en vestimenta. Bueno, Rey de Reyes. Bendito sea el nombre de Hashem. Aleluya. El sol fatiga mucho. Y el sol fatigaba mucho al pueblo. Los obligaban a trabajar con grandes tareas. Muchos trabajos duros. Cuando comenzaron a darse cuenta. Y escucharon el mandato. De las parteras. ¿Usted se acuerda la decisión del Rey que era echar en el río los varones a nacer? Las madres hebreas sufriendo. Muchas madres hebreas sufrieron. Las plagas determinadas a los hijos primogénitos que murieron. Muchas cosas duras pasaron. Y aún siguen pasando. Por el corazón endurecido. Hebreos que se alejaron de Dios. Y egipcios que los oprimieron. Pero nace. Pero nace. Moshe. Moisés. Dios lo separó. Lo llamó. Lo escogió. Desde antes de estar en el vientre de su madre. Criado como egipto. Como egipcio. Pero no era egipcio. Nace Moshe. Dios lo separó. Lo llama. Tiene un trato con alguien. Como lo tuvo con Moisés. Dios siempre tiene a alguien que va a elegir para una tarea. Moisés quería conocerlo. Porque lo llegó a conocer. Tenía hambre de Dios. Como nosotros teníamos que tener. Y tenemos que tener diariamente. Y debemos tener hambre de Dios. Vemos muchas señales. Vemos mucha maldad por doquier. Las barras en aumento. Templos vacíos. Muchos de espalda al eterno. No toman en cuenta el arrepentimiento. Todo es una rutina. Una monotonía. Se han cansado de abrazar la palabra. Ahora se abrazan y se refugian en abrazar el pecado. A lo malo se le llama bueno. Y a lo bueno se le llama malo. La palabra de Dios estorba. Dios estorba en todo lugar aquí en la tierra. Porque abunda el pecado y abundan las tinieblas. No buscan el perdón. No buscan a Dios. Pero quieren los beneficios del Señor. Aleluya. Así como el pueblo de Israel. Sufrió. Le costó. Darle la espalda al Señor. Una nación que le da la espalda al Señor. Un hombre que le da la espalda al Señor. Una vida. Que le da la espalda al Señor. Acarrea. La corrección y las consecuencias. De haberle dado la espalda al Creador. Vamos al libro de Shemot. Pero ahora. Esos dos. Capítulo tres. Verso nueve. Y si usted lo estudia completo. Es el llamamiento de Moisés. El clamor pues de los hijos de Israel. Ha venido delante de mí. También he visto la opresión. Con que los egipcios lo oprimen. Shemot tres nueve. Dios está mirando. Dios observó como los oprimían. Y el clamor fue escuchado. Dios está escuchando nuestro clamor. Como nos están oprimiendo. Pero también. Él está observando un pueblo desviado. Gente que está esperando tu caída. Las opresiones se hacen fuertes. Pero el clamor del pueblo que vive justamente. Dios lo está escuchando. Cuando hay pecado. La oración no sube. Delante de la presencia. Del eterno. Y Dios escucha a aquellos que están en una relación. Pero cuando hay maldad. Lo que sube. Es lo abominable. Y procrea juicio. Ver muchos que viven de espalda de Dios. No hay Dios en su corazón. Gente en necesidad. Nadie quiere hacer nada. Para acercarse a Dios. Pocos remanentes hay. Es muy fácil. Pedir la oración. Que te oren. Y no pagar un precio. El clamor de los hijos de Israel. Fue escuchado. Moshe. Que es Moisés. Recibe la orden. De ser el enviado. Delante de Faraón. El yo soy. El yo soy. Es el único que te puede ayudar. Es triste ver muchos templos cerrados. Otros que han abierto. Y continúan. En el tirijala. Para lo mismo. Para el maltrato. Para el ataque. Y no llevan a la gente al arrepentimiento. Mientras se aplaude el pecado. El pueblo. Sigue desviado. Y cada vez se aleja. De la presencia de Dios. Solo. Se vuelve a Dios. A través de la palabra. Con misericordia y verdad. Se corrige. Y la misericordia de Dios. Es grande. En nuestras vidas. Todavía hay un remanente. Todavía hay rodillas. Clamando. Vemos señales. Vemos cumplimientos proféticos. Vemos el pueblo. Uno desviado. Y uno que está despierto. La peste. Que ha pasado. Muchos hablaron. Y entienden. Y saben que han perdido familiares. Experimentaron. La vivieron. Muchos no aprendieron de la peste. Se turbaron. Muchos. Demostraron su poca fe. Otros se apartaron. Otros no resistieron. Y Dios viene amonestando. Y muchos dicen. Eso es palabra dura. Es que hay algo que hay que romper. Hay un nuevo. Renacer. Hay que ser una transición. Hay un. Distanciamiento del cielo. Y vemos. Que vamos a ver. Muchas cosas. Que van a padecer. Hay algo que romper. Hay un distanciamiento. Y solo. Cuando se necesita. La gente. Clama al Señor. Sálvame. Que perezco. Ayúdame. Desesperadamente. Muchos se conforman. Con manipulación. Dios nos está llamando. A todos. Porque vienen. Vienen cosas muy fuertes. Muy tristes. Para toda la tierra. Y se va a ver mundialmente. Y todavía. El burlador no entiende. Todavía. Los burladores dicen. Eso no es nada. Esos son unos mentirosos. Esos son unos metemiedos. Muchos hablando. Muchos están hablando. Con Dios. Y estamos viendo realmente. Eventos. Señales. Antes del arrebatamiento. Así como el pueblo. En la antigüedad. Se han olvidado. De las señales. Hay un remanente. Que conoce. Las señales. Los prodigios. Y preguntémonos. Estaremos caminando. Por la senda antigua. Porque por ahí. Es que tenemos que caminar. Por eso. Se le habla. El pueblo. De Israel. Háblale. Shema. Israel. Háblale. A tus hijos. De Dios. Háblale. A tu generación. De todo. Lo que hizo Dios. Con su pueblo. Con tu vida. Contigo. Testifícale. Hoy en día. La gente. No quiere testificar. Son egoístas. Dios los sana. Callado. Pasa un milagro. Se quedan cachados. Y hoy en día. Que hay tanta gente. Con poca fe. Aún en el pueblo creyente. Que son tan incrédulos. Que dice. Eso es de los tiempos de antes. Por eso muchas personas graban. Porque muchas veces. Si no se graba. La gente no cree. Hay muchas cosas. Que el eterno me ha dado. Y un mover poderoso. Que no se grabaron. Pero en el cielo. Están grabadas. Qué lindo es el Señor. Cuando el Espíritu Santo. Toma el control de nuestra vida. Hubo una promesa. Para el pueblo de Israel. En su tiempo. Hay una promesa. Para la iglesia. Hay una promesa. Para Israel. Hubo una promesa. Hubo una promesa. Que Josué le tocaría. Repartir. Y entrar. Tierra prometida. Si veremos las promesas. Cumplirse. Hay un evento glorioso. Que se llama. El arrebatamiento. De la novia amada. Que va a ser arrebatada. La van a tomar. Su novio. La va a tomar. Lo que le pertenece. Porque se casará. Con ella. Allá en las boas. Del cordero. Allí cenaremos. Con el amado. Pero una novia. Tiene que estar linda. Bendito sea el nombre del Señor. El evento glorioso. Si queremos irnos con él. Tenemos que volvernos a Dios. Como él nos demanda. Hay que cumplir sus órdenes. Tendremos el temor del Señor. Estamos observando. Estamos viviendo. Para agradar a Dios. O los deleites. Mundanos. Carnales. Le estaremos sirviendo. Conforme él nos pide. Le sirvimos. Como él nos demanda. Estaré sirviéndole. Yo a Dios. Como él me está demandando. Me estaré humillando. Si me humillo. Delante de su presencia. Él habitará en mi vida. En mi casa. Y su presencia. Estará presente. Muchos de nosotros. Hemos endurecido el corazón. Nos hemos cansado. Y nuevamente. El Señor nos está llamando. A buscarlo. Humillarnos. Y escudriñar la palabra. Y limpiar nuestras vestiduras. No nos damos cuenta. Que nos hemos alejado. Y preguntémonos. ¿Qué nos detiene? Para servirle. ¿Qué nos está deteniendo? Para servirle. ¿Qué es lo que está impidiendo? Que le sirvamos. Como nos demanda. Muchos llevan una vida rápida. Afanada. Con los caseros diarios. Vemos templos cerrados. Y muchos en cada ciudad. Templo. Barrio. Comunidades. O muchos templos. Que están ahí abiertos. Pero no salen. Hablarle a las almas. Pocos. Asisten a los servicios. Muchos templos. Y vacío. Y las barras llenas. El que dijo que ha de venir. Viene ya. Y tenemos que estar preparados ya. Levantarnos ya. El perdón. Siempre. Está. Para sus pueblos. Para su justo. No te turbes. Muchos están turbados. Muchos están confundidos. Muchos están cansados. Otros están heridos. Que no quieren volver ni al templo. Tienes que poner la mirada en Jesús. Que podamos honrar a Dios. Para entrar a la tierra prometida. Y volver al principio. Examinar las instrucciones. Nos mantendremos en la palabra. Y proseguiremos firmemente. A lo que nos ha hablado. Tenemos que mantenernos en la palabra. Porque fuera de él. Fuera de ti. No hay salvación Dios. No hay paz. Fuera de Dios. No hay salvación. Fuera de él. Estamos perdidos. Aleluya. Que la gracia del eterno habita en tu vida. Que entiendas que apartado de él. Nada podemos hacer. Y que nos va a ir de mal en peor. Pregúntate amigo. ¿Qué te está deteniendo? A que le sirvas al Señor. Mientras el pueblo de Israel era. Oprimido. Más se multiplicaba. Y mientras más tú sientas las opresiones. Tienes que multiplicarte. En la oración. En el ayuno. En la congregación. En la separación. En la relación con tu amado. Porque el Señor nos está diciendo. Vengo pronto. Limpiemos nuestras vestiduras. Se le ha concedido a la novia. Que se vista de lino fino. Lino fino resplandeciente. Para recibir al rey. El tiempo antiguo. Supo discernir las señales. Y el tiempo. Hoy el pueblo. Ve las señales. Y están tan ciego. Que no ven que Dios está diciendo. Iglesia. Vengo ya. Prepárate ya. Te quiero preparada. Límpiate amada mía. Límpiate esposa mía. Que la presencia. Habita en tu corazón, que puedas sentir el cuidado de tu amado, bendito el que vive para siempre, el Adonai, el que te llamó, el que te dice, estoy contigo. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que entiendas que lo que Dios habla se cumplirá, que la paz de Dios esté en tu vida y que entiendas que Él es todopoderoso y Él nos llama. Pongámonos a cuenta. Shalom.